Si estás aquí, probablemente ya tengas un Xbox Series S en casa, adornando tu setup y proporcionándote horas de diversión. Pero seguramente también te habrás dado cuenta que los 1440p a 120fps que nos prometieron, son puro floro. ¿Y qué esperabas? Siempre ha sido así. El rendimiento viene a coste de la resolución, y viceversa. Las consolas nunca han tenido la potencia de una PC, y dependerá mucho de los desarrolladores en optimizar los juegos para Xbox Series S. Y así nos encontramos con juegos que corren a 1440p, dinámicos, o a 120fps, pero nunca las dos opciones juntas. También tenemos otros juegos que con las justas llegan a 900p y a 30fps. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre un juego y otro? Incluso en juegos de hace más de 5 años, algunos han recibido una optimización especial para consolas de Xbox Series. Y también hay otras que a pesar de supuestamente haber recibido esta actualización, no se encuentran diferencias con su versión original de Xbox One. Esto pasa con ambas consolas, Xbox Series X y Xbox Series S. Pero la que más sufre es la consola de entrada de Microsoft. La blanquita, la bonita. Así que para que no sufras más, aquí estamos nosotros. Haremos este video de dos partes, donde te listamos los juegos mejor y peor optimizados para Xbox Series S. Así sabrás cuál elegir y cuál es pasar por alto. O al menos, esperar a que salga la versión mejorada, como ya ha pasado con algunos títulos. Como no queremos que el video sea demasiado largo, en este video hablaremos de los juegos mejor optimizados que recomendamos jugar. Y en el próximo video, los juegos que dan conjuntivitis de solo verlos. Ya, 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 ya. Empecemos con el video. Primero comenzamos con un juego al cual sorprendentemente han logrado sacar provecho a tecnologías modernas como el Ray Tracing en la pequeña consola blanca. No muchos han logrado esto. Estamos hablando de Resident Evil 8, o Village, o Villaje, dependiendo de qué escuela fuiste de chico. Puede que estemos empezando con uno de los títulos más fuertes, porque es hermoso lo que ha logrado Capcom aquí. El juego corre en una sólida resolución de 2560 x 1440p, a 60 FPS fijos. Pero, no solo eso, el juego tiene un modo con Ray Tracing manteniendo esa misma resolución objetivo, apuntando a un framerate de 30 FPS, pero desbloqueados, rondando más que nada los 45 FPS. Vas a llevarte una experiencia genial en el Series S. Si no tienes un monitor con VRR, recomendamos jugarlo con el Ray Tracing desactivado. Sin duda, este es un juego que recomendamos muchísimo. Ojo, es visualmente hermoso y le saca ventaja a la tecnología del Series S. Que ni se te ocurra irte aún, se viene un juego de la... Lindo. Doom Eternal. Es un juego que ha llegado hasta los confines más recónditos. O sea, el Nintendo Switch. Doom Eternal es un juego muy superior a su entrega del 2016, y creemos que todos deben jugarlo al menos una vez en su vida. Si eres de Xbox Series S, estás con suerte, porque podrás jugar este juego eligiendo entre dos configuraciones. Primero tenemos el modo Performance, que para mí es la mejor manera de jugarlo. El 1080p a 120 FPS. Algo a lo que se le puede sacar mucho partido hasta con un monitor Full HD. De esos que hay en todos lados. Lo más barato que puedas conseguir. Ya que sin duda, Doom es un juego que se disfruta muchísimo con una tasa de refresco alta. También tenemos el modo Balanceado, que nos capa los frames a 60 FPS, pero nos da una resolución de 1440p. Además de un upgrade gráfico de texturas, haciendo que el juego se vea fabuloso. En un display 1080 o 1440, y hasta bastante decente en 1.4K. Ambos modos son compatibles con HDR10 y VRR. Así que aquellos con monitores más modernos, se van a ver muy beneficiados. Otro juego que lo hace bastante bien es Far Cry 6. Es un juego que ha recibido mucha crítica y una recepción bastante dividida. Pero de lo que no podemos dudar, es de su rendimiento en Series S. Si eres fan de la serie, tener esta consola barata de Microsoft no será ningún impedimento para disfrutar de este título. Corriendo a 60 FPS sólidos, en una resolución de 1440p. Dinámicos. Esto quiere decir que la resolución irá variando según sea necesario para mantener esos 60 FPS. Pero, esta nunca baja de 1080p. Manteniéndose mayormente en el rango de los 1224p. Según Papi Digital Foundry, claro. Otro juego que podemos encontrar en Game Pass, del que no se habla mucho pero es muy muy bueno y puedes disfrutar en tu Xbox Series S, es Psychonauts 2. Un juego que si no has jugado la entrega original en el primer Xbox, creerás seguramente que es un juego infantil. Pero te sorprendería lo maduro e interesante que puede llegar a ser el juego. También es un título que corre muy bien en nuestra pequeña consola, con un modo calidad que va en 1620p a 60 FPS, proporcionando una imagen digna de poder reproducirse hasta en un display 4K sin miedo a verse borroso. Y también con un modo rendimiento 1080p a 120 FPS. Para que los que tengan un display acorde a estos parámetros puedan disfrutar de una alta tasa de FPS. De cualquiera de las dos formas, el juego corre y se ve muy bien. Y vale la pena darle una mirada. Y bueno, antes de dar a conocer el juego que para nosotros tiene el mejor rendimiento y calidad gráfica que vas a encontrar en un Series S, queremos mencionar un par de jueguitos que también corren y se ven súper bien en el Series S. Pero no llegaron a este top 5 por diferentes razones. Y de paso para recordarte que dejes un like si te está gustando el video y te suscribas si aún no lo has hecho. Te estoy viendo. En fin, primera mención honrosa para Forza Horizon 5, con unos gráficos increíbles y realistas. Este juego corre en 1080p a 60 FPS o en 1440p a 30 FPS. Este es de los pocos juegos que se pueden disfrutar al 100% a 1 a 30 FPS, sintiéndose perfectamente fluido. Hasta le da una onda más cinemática jugar así. Y puedes disfrutar de esa resolución extra en una pantalla 1440p o hasta 4K sin problema. Es un juegazo y te lo puedes encontrar en el Game Pass por nada. Segunda mención honrosa para Halo The Master Chief Collection. P*** como tiro inglés. Es un recopilatorio de todos los juegos en primera persona de Halo. Desde Halo Reach hasta Halo 4, incluyendo ODST que es la expansión del Halo 3. Con todos sus modos multijugador, campaña y cooperativos. Se puede jugar en una pantalla dividida con amigos o también online. Tiene un multijugador robusto y completamente lleno de gente. Con su propia rotación de modos de todas las entregas de Halo del pasado. Además, pases de batalla nuevos que no caducan. Ojo, no caducan. Y que puedes desbloquear a tu ritmo con contenido nuevo por temporadas. Es un juego fabuloso y por decreto es menester que todo dueño de un Xbox debe tenerlo instalado. Está libre para descargar en Game Pass y corre en 1080p a fabulosos 120 FPS. Como se tiene que jugar cualquier shooter. La única razón por la que este juego no llegó al top 5 es porque es un recopilatorio de juegos antiguos. Pero mi verdad que es bueno. Tercera y última mención honrosa para Fortnite. Sí, así es, Fortnite. Aunque no lo crean, es uno de los juegos mejor optimizados para series S. Y solo no pusimos este juego en la lista porque los otros juegos nos parecieron más interesantes. Fortnite puede correr a 60 FPS en una resolución de 1200p. Por lo que se puede disfrutar en un monitor 1440p sin problema alguno. O también se le puede sacar provecho en 1080p a 120 FPS. Perfecto para competir contra cualquier PC gama alta con tu pequeña consolita. Y como ya hemos mencionado en un video anterior. Dejaremos arriba la tarjeta. Puedes conectar un mouse y un teclado a series S. Por lo que puedes jugar de tú a tú con cualquier jugador del mundo en cualquier computadora. Aunque le haya costado 10.000 dólares, tu series S ya la hizo. Y ahora sí, me estoy sobando las manos como mosca. Sin más vueltas, el juego que sí o sí tienes que jugar en series S es... Gears 5. O Gears 5. Gears 5. 5. Gears 5. En fin, uno de los juegos con mejores gráficos de la época. Aún hasta el día de hoy. En general, Gears of War siempre ha sido conocido como la saga de juegos que más, al límite, llevan a las consolas de Xbox gráficamente. Y siempre ha sido un hito gráfico con cada entrega. Pues este Gears 5, o Gears 5, ya no importa. No es una excepción. Y no necesitas de un Series X o una PC hecha de diamantes. Sino que con tu porquería barata, impotente, estéril, marginada y vulgar de Series S, podrás correr la campaña de Gears 5 en 1440p a 60fps. Con mejora de texturas, iluminación, reflejos, raytracing, etc. Se ve muy, muy bien. Y por si fuera poco, si eres una persona con un fino gusto por los juegos competitivos, el modo multijugador de Gears 5 va en 1080p a unos jugosos 120fps listos para competir con quien sea. Y bueno, eso fue todo por este video. Estos son los juegos que les recomendamos jugar. Podrán sacar provecho a sus consolas Series S sin envidiarle nada a otras plataformas. Déjanos en los comentarios qué otros juegos conoces que están súper bien optimizados o qué juegos te gustaría ver optimizados debidamente en Series S. Pero que sean juegos buenos, pues. No cualquier huevada. Si no, hubiéramos puesto la porquería de Back 4 Blood en la lista, que va súper bien. Cabe mencionar que corre en 1440p a 60fps. Pero el juego es más malo que Bobby Kotick. Así que ni hablar. Aquí se tiene buen gusto. Y bueno, ya saben. Si les gustó el video y les pareció útil, pueden ayudarnos con un poderoso like. Cada pulgar arriba ayuda a que YouTube recomiende nuestro video a más gente. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para encontrar el camino de vuelta. Y seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla. Sin más, me despido. Nos vemos en la segunda parte de Juegos Peor Optimizados para Xbox Series S. Se cuidan... Blaos.